Hace rato que Caracas se vistió de sombra y luces Y como de costumbre me fui a darle una vuelta por ahí Después de mucho caminar fui a parar a una esquina poco alumbrada Y fue ahí donde lo vi Y el rostro de la calle no usa, no usa maquillaje Aunque son muchas las arrugas y poco tampoco el ropaje Me le acerqué un poco más y ahora sé Que la mirada de la calle sabe mucho más de la cuenta Por eso hay más de un macho que tiembla cuando se la encuentra Y los oídos de la calle oye música en el silencio El que miro y el lamento que son Siempre hacia adentro Siempre hacia adentro Y los oídos de la calle Y los oídos de la calle Los minutos pasaron como si fueran olas Y cuando supe de mí Lo único que pude recordar fue que la boca de la calle Aprendió a besar mucho antes que a sonreír Se lo enseñaron en una esquina Cuando sus ojos aprendieron a llorar Por eso los besos más dulce notas Los besos más dulce notas El rostro de la calle Hola muñeca que tal como te va El rostro de la calle Parece que muy bien El rostro de la calle Te compraste todo un agua El rostro de la calle Billete, billete, este es tu lugar El rostro de la calle Hay de lo que estoy tocando no se gana mucho El rostro de la calle Lo baila la compañía Vente ya El rostro de la calle 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 El rostro 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 de la calle